¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a Mind the Game! ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Next Remix! ¡Posiblemente el último! Si todo se da bien y no sale nada nuevo, porque es que solo nos quedan dos pantallas de Remix y una pantalla de bonus, que la pantalla de bonus va a ser telita. Pero bueno, solo es esto, ya todo será que tenga que cortar mil interacciones. Lleva a ambos escalades hasta el final de la fase de bonificación. Vale, y van a la vez, ya van a la vez, pero lo de subir a la vez... Bueno, ese pájaro... Tú vuélvete a tu casa. Ya, y ahora sube tú. Ya se me empiezan a separar, ¿eh? Cuidado que esto no va a ser tan fácil. No, ya no. Cuidado que esto... Hasta la base... Vale, o sea que tampoco hay que... No hay que pasárselo arriba. No lo veo tan, tan jodido. Hostia, es que si le doy en él que está el de arriba... No. Pues ojo que lo mismo si es difícil. Vamos a ver, vamos a ver. Es que antes los he subido a los dos del tirón y no sé ni cómo. No. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo lo he hecho antes que han subido los dos del tirón? Si es que los saltos de este juego son un enigma. Y ahí, ¿qué han hecho? ¿Me lo explicas qué han hecho ahí? ¿Qué han rebotado tanto que están en diferentes sitios? Vale, a ver. Vale. Bueno. Vale. Vamos a dejar que pase. Puto pájaro, no vengas a tocar los huevos. Tenía que haber dado la vuelta. Pues no es tan, tan malo de tenerlos un poquito separados, ¿eh? Porque es que aquí la liamos. A ver, que viene el señor, ¿eh? Hay que irse quitando del medio. Bueno, no, vamos mal. ¿Cuántas fases tiene esto? ¿Cuántas? Ay. No, 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 bicho. Lo hemos matado. Oh, la oje putada. Vamos. Salta, sube. Cuidado que viene ya con el hielaco. Ya no te da. Vamos a ver, tú sigue subiendo. Y ahora tú. Y... Y... Bueno, a ver, sube tú ahí. Esta es la parte que veo más jodida, ¿eh? Solo me ha subido uno, el otro estaba como en el aire. Pero, a ver, ahora el tiempo. Hay que hacer lo mismo, pero más rápido. Bueno, pero le estamos cogiendo tranquilo a esto de llevar a los dos. Con este control. Que tiene valor la cosa. ¿Y si te dejo encerrado? ¿Cómo? Ah, es que no sé si se iba a quedar dando vueltas de la otra. De repente es una... Cosa, porque no puedo volver a casa por el... A por el... La cosa esa que lo vuelve a generar. ¡Ay, qué viene, qué viene, qué viene! Venga, sube. Y sube. Subimos los dos. Es que antes me he caído mucho. Ahí va. Ahí me voy a caer. Toma, toma. No, mierda. A ver. Vale. Y sube. Venga, estamos los dos a la misma altura. Sube. Sube. Y ahora viene lo jodido. No tan jodido. Los dos a la vez. Los dos a la vez. Venga. Yo creo que he mejorado tiempo. Lo que no sé si es suficiente. O no lo he mejorado. Pues no lo he mejorado. Pero tiene que tener que bajar del minuto. Ojo, que está subiendo la cosa bastante bien. Porque me van los dos a la vez. Vale. Ahora lo vamos a tener un poquito más difícil. Pero no hay nada que no se puede arreglar. Vale. Yo creo que hemos mejorado tiempo. Joder. Y tanto. Y tanto le he reventado. Vamos. Aplausos y de todo. Vítores. Gracias. Gracias. No lo podría haber hecho sin vosotros. Pues vamos a por el último. The next remix del remix 2. A ver si de verdad. Esto es hola. Con ocho pantallas. También se han quedado contentos. Vale. Vamos bien. A ver. Vamos a ver. Lettel. Usa el trampolín para alcanzar la plataforma móvil. Pues ya vamos mal, ¿no? Pues yo me subo así en plan... Joder. Y son ocho. No me hago la primera. Y recordemos que nos queda un Mario de cuarenta y pico. Que hay que saltar al cornoque. Vale. Primera pasada. Me encuentra y recoge la moneda. Ya está. Vale. Esa va fácil. Me encuentra los auténticos y vence los. Ya. ¿Y cómo sé yo cuáles son los auténticos? Pues este es uno. Ya. Los auténticos que están espejados. Ya, ya sé lo que me estás diciendo. No. Este no era. Joder. Estoy perdiendo una de tiempo. Este tampoco era. Oh, no, no. ¿Qué tengo ahí encerrada? Pues he atravesado el falso otra vez. ¿Siempre salís por el mismo lado? No. Vale, venga. He tardado un montón de tiempo, pero bueno. Rompe veinte bloques. Y lleva dos a la vez. Muy bien. Ahí va. No. No, voy a continuar para ver cómo son. Lo más fácil va a ser. Ah, que eso lleva. Cachisela más. Bueno, mira. Vale. Usa el atajo y coge el bolso. ¿Qué atajo? ¿Qué atajo? Pues tiene que ser algo mucho más cercano. Bolso. ¿Qué bolso? Ah. Ese, ese bolso. Vale, venga. Vale. Conseguido, conseguido. A ver si han agotado más. Revienta cinco globos sin dejarte ninguno. ¡Cómo te odio! Puta pa. Puto. Qué odioso eres. Qué odioso eres. Qué odioso eres. Qué odioso eres. Ay, ya. Me deja el de arriba. Estas del final son súper flipadas. Voy a empezar para arriba. Ay, ay, ay. Me lo dejo, me lo dejo, me lo dejo. No sé cómo hacerlo. O voy muy rápido, no sé. Última vida. Llegas. Ah, eran cinco. Vale. Sin dejarte ninguno, vale. Vencia a Burser en el castillo helado. Venga, han hecho un castillo de hielo, que es el castillo 1-4, pero en hielo. Y aquí va Mario patinando, ¿sabes? Mario Nice. Esto es la versión front-c de Nintendo. Pues ahí nos hemos matado. Quedaba esta y otra. No, continúe mis huevos. Restar. Bueno, le he tocado un poquito. ¿Cómo se les ha valido? Es que se nota porque tiene una raya. Aquí he tardado antes mucho. La primera es que está dada. Vale, será el falso. A ver. El verde. Claro, he tardado. Es que antes me quité. Ahí, ya reinicio. Vale. Vale, vale. Más o menos. En esta van matando antes. Bueno, pues nada. No cogemos el... Hay que tener mucho cuidado con todo. Con el fuego. Con Buser. Ahí va. Joder, los fogazos. Estos. ¡Oh, qué coña! ¿Qué no me ha dado? Venga, está pasado. ¿Y ahora qué? Vence a Buser gigantes. Pues... Un pelín. Es que me cubre eso con los martillos. Yo creo que si no, no me da tiempo. No me ha dado ese martillo. Hostia, que quedan dos vidas. Es que tiene que ser por debajo. Ah, me tengo que quedar entre él. Última vida, eh. Cuidado. Ahí, ahí, ahí. Bueno, con la última vida no le he pasado, pero seguramente no me den las tres estrellas. Pero bueno, ya vemos de qué va esto. Gracias, Mario. Además, ese es el Buser de verdad, el del 8-4. ¡Oh, qué bien! Las tres estrellas. En 1-31. Has desbloqueado la lista de mejores tiempos récords. A partir de ahora podrás ver las puntuaciones que hayas obtenido en los distintos niveles. No sé qué significa eso, pero vamos a ver. Pero creo que no significa que haya pantaladillas nuevas. Y me salen los títulos de crédito de en plan ya te las has pasado, pero me falta un bonus. No nos olvidemos que nos falta el bonus de 40... Entonces, esos son mis tiempos, por si alguien los quiere mirar. Y pues poquitos aplausos, como veis, pero todas las estrellas desde luego están conseguidas. En la mayoría, como veis, la mayoría de niveles no duran ni un minuto. Y pocos por encima de medio minuto. El récord para tres estrellas, claro. Otra cosa es que te tires 15 minutos para conseguir hacerlo en ese poco tiempo. Pero bueno. ¿Y en el Remix 2 no tengo ningún aplauso? Sí, mira, y en el 18, en el 20... El 24, que ha sido hoy el de Ice Climb, necesito subir a los dos. ¡Oh, pero me va a echar todos, absolutamente! Porque ahora empieza con los bonus. Y en los bonus sí que tengo unos cuantos aplausos, porque están como muy fáciles, muchas. Y muchas son de muy, muy pocos segundos, yo creo. Mira, esas dos segundos. Cuatro segundos. Y me falta el 25. Porque es que todo lo demás está Donkey Kong, tal. Oye, no nos vamos a ver todas. Ah, mira, siempre he pasado un poquito más rápido. Donkey Kong Jr., Mario Bros., Pinball, Golf, Club Lulán, Exeter Bike, Balloon Fight, Ice Climber, Wrecking 2, Super Mario Bros. Un poco es la prosa de Super Mario Bros. Y pocos aplausos en Zelda, por lo que me gusta. Y ya está. Ya está. O sea, vale, se me abre aquí el poder ver los récords. Aplausos para haber completado los Wrecking 2. Y ya solo nos quedan las 40 pantallazas estas. 44, no sé cuántas son. 44, es que lo flipo. Lo flipo. De coger champiñones. Pues vamos a ver. Con práctica y con paciencia. Y ya está. Esta es la que ya La pasé bien la primera vez Y luego ya, ¿veis? Ya nada, y es que si empiezo a perder En el 6 vidas aquí a más salva Pues luego no va a haber quien Me da igual perder un poquito más de tiempo Pero No, 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 no Me cago en su puta madre, es que este juego se maneja Como el culo Y no es una situación fácil A ver ¿Por qué? Ahora hay que seguir Porque cuantas más veces lo intentemos Mejor le vamos a coger el tranquillo Vale Está como una texturilla Entonces parece como que tiene un poquito de río Ese fondo, ¿no? Yo creo que estaba abajo esto Solo nos quedan dos vidas, es lo malo Creo que el super champiñón Estaba En este Y... Bueno, me la ha vuelto a quitar Pero ya no se ha visto Ya, 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 ya Joder Es que la que tenemos aquí montada, ¿sabes? Vaya Game over Bueno Hemos llegado hasta la 10 Antes Hemos conseguido llegar más, ¿eh? No es mi récord Pero bueno Pero todo teniendo en cuenta que las 5 primeras son triviales Pues que la 6 Me cargo a todos Y ahora lo único que es hacer bien es pesado Vale Pasada Vale, esta también la hemos hecho Y hay que tener cuidado con ese pez Vale También nos va tanto Esta es la que no sé si he hecho bien antes Si, vamos, esta sí Vale Ahí va ¿En cuál está? No me he de puto caso Vale 14 Y ni estas Ni esta ha sido la que no he sido capaz, ¿eh? Vale Seguro que está por arriba Vamos a ver Ahí tampoco Te da muy poquito tiempo Voy a intentarlo por el otro lado Es que no me acuerdo para nada Donde hay aquí una puta Joder, tío Otra vez que me han matado No he conseguido encontrarla A ver si así Vale, ahí, ahí Ahí está Vale, vale Mitad de la vida Ya coge el super champiñón No te jode Vamos a ver Uno fuera Bueno, pues subo 15 pasadas No está nada Y aquí aparte de saber dónde está Cuál es la dificultad Cuál es la dificultad Vale Pues nada Pues nos vamos aprendiendo Vale Yo dónde estoy Que ya no Me da esta cosilla Preguntar Otra pasada Vamos al mundo 4 Vale, pues será la de abajo Que estáis ayudando mucho ¿Sabes? Así mucho mejor Claro que sí Bueno, pues no somos No, la mitad no Pero bueno Van 20 Pero está mal ¿Dónde hay aquí En super champiñón? Vale Pues será aquí arriba Vale Por lo menos Nos las vamos aprendiendo Esa es la segunda Y ya sabes dónde está Ya ¿Y qué haces? ¿Saltar o no? ¿Darte la vuelta Y ir de atrás? Esta es jodidilla Vamos a ver Buah Me toca arriesgar al salto Y a que caiga Antes que el otro bicho Buah Menos mal que lo he adelantado Pues tiene que son Estos dos Vale Ahora sí que hemos pasado Ya a la mitad Qué bien Uy va Hay que jugarse No me lo mataba Caía en la plataforma Ya ¿Y dónde ti está Un super champiñón? Pues Aquí no Vale Se ha dado la cara Pero vale Aquí ya ha salido Ajá Hay que darle la vuelta Me he matado Qué manera más tonta De perder una vida No 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 Bueno Pues hemos llegado Hasta la 26 Esta vez No puedo con la última Dice uno Joder Me estás dando ánimos Uy va Casi me paso De fe Otra vez No Esta vez ha quedado Agarrado con la mano En esta no he matado antes A ver Vale Uy Menos mal Vale Avanzamos una más Vemos una más Que no está mal Porque estoy con el último corazón O sea que esto No Bueno pues hemos llegado Hasta la 28 Hemos avanzado Dos más Y esto era ya Del mundo 5 5-2 O sea que Lo que nos queda Es de Mundo 6-7-8 Vale Y Y Y No No sé por qué Ahí fallo Cuando estoy acostumbrado A coger un montón De setas Uff Joder Ni la vaga Ahora Venga Llevo la mitad De corazones No está mal Ya Me espero Y ya está Claro que sí Mucho mejor Venga Pantallas nuevas A ver qué toca Toca que uno de vosotros Me toque las narices Pues a todo Voy a tardar un poco más Pero no No Venga No hay que esperar No hace falta De manera más tonta De perder Vale Ya Ya ¿Qué eres este? Vale Venga Entramos en las 30 Esto es lo mismo Que La 1-3 Pero con Balas ¿No? Vale Venga No está mal No está mal 32 Hostia Esto es inmenso O lo coges a la primera O es imposible Te le he saído la flapa Pero completamente Qué jodido he visto esa Te lo tiran Para que si echas a correr Al principio Te lo comas Qué putada En la 33 Nos hemos quedado Hemos pasado De la 26 A la 28 A la 33 No está mal esto Pero tiene pinta De que estas del final Van a ser muy muy jodidas Uff 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 Y en esta es en la que me han matado La última vez Porque no puedo empezar a correr Vale Ahora Y antes de que se vaya Hola Qué putada Como empiecen a ser así todas Segunda vez que me matan Era 33 Pero esta vez he perdido más vidas Al principio Y menos después No sé cómo hacerlo Uff Esta Vale Pero uff Y esta también es uff Pero por otras razones Tengo que hacer eso No O le doy ahí rápido Para que se dé la vuelta Si va a ser más inteligente Eso Vale Vamos a ver Te doy Y te doy rápido Y te cojo Vale 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 Telita A ver dónde está El superchampilón aquí Vale Hemos pasado a 34 Todo esto ya son panderas Bueno A 34 ya la nueva No me jodas No Madre de que lo parió Esto va a ser largo Pero largo Largo Habéis visto Cuando ya estás Harto de cosas Esta Que tienes que parar Esa concha Para poder Coger la puta seta Y claro Pararlas Y no volverla a saltar encima Por lo menos Hacia la pared corta Porque uff Qué mal Yo creo que la gracia es Darle Dar aquí Para que salte al otro lado Y acogerla Bien A la primera esta Esta me parece mejor Oh sí Está súper jodida Uff No Es que ahí le vuelvo a dar No A lo mejor es más fácil Intentando esquivarlo Última vida Última vida Se me van a ir todas De verdad en esta Vale Lo hemos parado No Tío No No he conseguido Ni sacar la seta Hostia La 35 30 primeras También un solo corazón No está mal Pero es que Si es la 35 Yo creo que podría llegar Hasta la 35 Con todos los corazones Y cargarme todos ahí Bueno Vale Algo me puede caer por aquí Sí Y por aquí Venga Vamos allá La jodida Venga La hemos dejado parada Bueno Pasada sin perder vida A ver cómo son ahora Otra vez esto ¿Qué pasa? ¿Que ahora no está aquí? ¿O qué? Pues es repetida Exactamente igual Que la otra anterior De entrada No sé ni si llego ahí Vamos a ver Porque desde aquí No Creo que no Uf Bueno Por las tres estrellas Pero realmente Prisa de tiempo No tengo Me dan 200 segundos Aquí Uf Que jodido Lo veo Vale Estamos aquí Pero hay que darlo Según va para allá Porque si no No hay manera Uf Que mal Me quedo aquí Vale Ya está Me mato Pero Esta pasada La pantalla Vale Lo mismo que la de siempre Pero con más mierda La 6 La 6 La 6 que me gusta tanto Claro que sí La Donde Solo Se había perdido una vida En una nueva Y en mesa De todas las anteriores Se había perdido en una Parecida a esta Venga 38 pasada Está aquí No Está ahí Vale 40 Entramos en las 40 Estar ahí arriba ¿No? Y no 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 Joder Se me ha escapado Ahí va Que no salto donde debo Pero ahora sí que estoy Dos corazones Nos quedan cuatro pantallas Esto es lo mismo que la de otra Pero con más peces Supongo Vale Nos quedan tres Dos corazones para tres No Una concha y balas a la vez Uf Bueno Que la hemos parado Ahora que las balas No me tocan mucho Las narices Y Bueno 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 Ya Hostia Si lo difícil es meterse aquí Al jaleo Vale Vale Bueno Me los he quitado Los dos De una tirada mágica No sé dónde están Ahora Esa es otra Vale ¡Hala! Y encima luego se sale súper rápido Esto es hiper mega jodido Vale Baja una Hoy había bajado dos Le he saltado de milagro Está en esta Pero es que hay que Subir a por él Así como muy rápido Porque se sale de la pantalla Una vida Y la pantalla Y la pantalla que dicen Que es más jodida De todas Vamos a ver Qué le pasa Pues es igual Que la que acabo de hacer Vamos Muérete Muérete ¡No! ¿Por qué saltas dos? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Bueno vamos a continuar Creo que si continuamos Seguimos en esta pantalla Seguramente no me den las tres estrellas Pero vamos a ver Por lo menos Dónde está la seta Y tal Para tenerlo practicado Joder Si es que pasar entre los martillos Ya es bastante Pero uff Bueno Ahí me he quitado los dos de encima Y ahora A ver dónde está Vale ¡Ay! Se me ha ido Bueno Si es que corriendo bien Yo creo que te puedes quitar los dos De una hostia ¿Cuñón cuál era? La segunda por este lado Vale Pues esta ha pasado Lo que pasa es que me imagino Que no me darán Por haber continuado Me darán una sola estrella Y no me dan ni tiempo Cuando usas Continúe Pasada la primera pantalla Al completar el nivel Solo recibes una estrella Bueno Ahora por lo menos Nos conocemos Dónde están todas las estrellas Las setas Lo que hay que hacer En todas las pantallas Y pensaba que las del final Iban a ser más difíciles Pero no sé No me está costando tantísimo Estos martillos Vale Estaría que continuario No se ha gastado tres vidas más Pero bueno Ya no lo veo tan imposible No se ha desbloqueado nada más Aunque es verdad Que nos faltan dos estrellas Se me empieza lo jodido Vamos allá No Le he vuelto a dar Le he vuelto a dar Uff Le he parado Pues nada Ahora que rebote la seta Lo que quiera Vale 35 pasadas Sin morir ninguna vez 36 es un regalo Esta también la jodida Aquí perdí vidas Sí Vamos a ver Cómo lo hacemos Vale Mira ahí Cógelo Vale Ahora sí Hostia Esta también Vale A la primera No me lo creería yo Ya Y esta era Que te disparan Todo el rato ¿No? Y encima es esta Ahí va Si no llego a resaltar Bueno mira Perfecto Entramos en los cuarentas Con dos corazones Uff Aquí también he perdido uno Antes Vale A la primera Vale Nos quedan tres Para dos corazones Hemos llegado a la misma situación Antes Hostia esta ¿Sabes? Hostia esta No la he vuelto a dar ¿Por qué? Es que es un jaleo No es que Uff Me ha matado todo Pero voy a continuar Sé que no vale para nada Simplemente por practicar estas tres Que es donde más posibilidades tengo de Joderla Cuando vengo a hacerlo De primeras Mira que bien me ha salido Uff Y estas dos de los señores estos Vale Le hemos pisado Y te doy según bajas No sea que te vinieras a mi nivel Y ahora En esta Y que no se nos vaya Vale Esa está pasada la primera Que podría haber sido primera también En su día ¿Aquí qué? Ah Me ha soltado el martillo Pero lo había matado De hecho yo creo que de primeras Si nada más tal bajas Te lo haces No Mierda Mierda Hoy me he ido justo hacia donde caía el martillo Vamos a ver si cogemos práctica con eso Bajar Saltar ahí Que te matas a los dos A lo loco O sea nada más empezar Ese es el tema O sea que he perdido Dos vidas en esta Va mejor la cosa O sea que te matas a los dos O sea que te matas a los dos Mierda, empezamos bien. Antes me lo he pasado con 8 vidas, o sea, jodiendo 8 vidas, me lo debería pasar jodiendo un máximo de 5, eso es que hay que mejorarlo, y es que siempre esa una vida ahí, pierdo bien prácticamente siempre. Ahí va. Pues vamos a perder tiempo, pero que salga desde pantalla antes de ponerme yo. Vaya, ahora sí. De primera es un corazón. Vaya, ahora sí. Vaya, ahora sí. Vaya, ahora sí. Vaya, ahora sí. Ahí me estoy de una vida antes. A ver esta que está también, a ver si... Uf, 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 uf. Salta las 3, coge la 7. Vale. 21, pues la 21 creo que es igual que la 36. No sé si... ... Si queda la 4.2 de SIE Que hay tres pantallas en la 4.2 Cuatro pantallas en la 4.2 Cuatro pantallas en la 4.3 Cuatro pantallas en la 4.3 Cuatro pantallas en la 4.3 Venga, pues un corazón en las 30 primeras que es el de la pantalla 6 de siempre, no está mal. Yo creo que hasta el 35 sin perder ninguno podría llegar, pero ya esta parte... Bueno, cuida con esta, cuida con esta. Qué cerquita está esta vez. Venga, empieza la joya. Mmm, qué mal saltaba ahí. Ya, pero es que caro. Vale, la hemos parado. Vale, 35 pasadas y sólo llevamos dos vidas perdidas. A ver si llego a las 40 con 4 vidas que no estaría mal. No, buf, esta, esta, esta también. Vamos a ver. Uy, buah, cuánto he saltado. Y ahí quiero dar, pero por debajo, no por debajo. Vale, a la primera esta bien. Ostia, no me acordaba yo de esto. Tío. Vale, a la primera también. Uy, aquí también he perdido antes. Pero yo creo que si dejo rebotar la seta un rato, pierdo algo de tiempo, pero es más fácil que no me dé. Vale. Llegamos a las 40. Esta también me puede costar algo. Bueno, vale. Cuidado. Nos quedan cuatro vidas para cuatro pantallas. Normalmente aquí llegábamos con dos vidas, yo creo. Esta es otra jodida, bien jodida. A ver qué le hacemos. No, había sacado la seta, me faltaba solo cogerla. No. No, 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 no. A ver. Joder. Vale, la hemos parado. Vale. Vale, venga, nos quedan dos vidas para dos pantallas, que es lo que me pasa casi siempre. Dos vidas para estos señores. No. Vale, no puedo salir corriendo aquí como la otra. Vamos muy mal. Pero hay que intentar el milagro. Subíos. Ahí no hago nada yo. No. 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 Bájate una. Dos no, eh. Una. Vale. Ahora que no se nos escape la seta. Y ahora es el todo por el todo. Todo o nada. Hay que hacerlo a la primera. No hay que jugar. Hay que jugárselo, hay que jugárselo. Vamos. Doble salto. Están muertos. Que no se nos escape la seta. Que no se nos escape la seta ahora. Vamos, 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 vamos. Está pasada. Está pasada. Ahora, dadme las tres estrellas por tiempo, por favor. Hola. Hola. Sí. Sí. Vamos. Vamos. 600.000 puntos. Me dan un sello. Habría más sellos. Me da igual. Me da igual. Me da igual. Vamos. Aplausos. Y vamos a hacer nuestro pequeño recorrido del éxito. Remix 1, dorado con todas las estrellas. Remix 2, dorado con todas las estrellas. Bonus, dorado con todas las estrellas. Donkey Kong, dorado con todas las estrellas. Donkey Kong Jr, dorado con todas las estrellas. Mario Bros, dorado con todas las estrellas. Pinball, dorado con todas las estrellas. Golf, dorado con todas las estrellas. Clu Clulam dorado contra las estrellas Exeter Bike dorado contra las estrellas Balloon Strike dorado contra las estrellas Ice Climber dorado contra las estrellas Reckon Clu dorado contra las estrellas Super Mario Bros dorado contra las estrellas Delia Inocenta dorado contra las estrellas Next Remix dorado con todas las estrellas Y hasta aquí llega la serie Nos despedimos, nos vamos Pero volveremos Porque existe un Next Remix 2 Hasta pronto Adiós Ah bueno, vuelve de vez en cuando Es que me había quedado todo tonto Uy, que mierda de seta he metido eso que es Ay va Dios Que soy el Mario Cocainómano o algo Se ha quedado los huesos